...el portal sur de nuestra provincia de Corriente viene para traerle su música, su zapugay, su alegría, su zapateo señores y señores, vivo en el Toropichay la música, las palmas, palmas, las palmas, las palmas, las palmas Ángel Pinziochi Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, feliz año qué bueno estar nuevamente después de un largo tiempo de ausencia tratando de esquivar un poquito esta pandemia que todavía nos sigue preocupando, pero de a poco ya estamos saliendo gracias a Dios, esperando que esto de todas maneras siga progresando, gracias al amigo Mario Galarza a toda la familia Galarza por confiar en nosotros venimos humildemente, como decía este amigazo de Loreto a traerle nuestro mensaje chamamecero desde el portal sur de la provincia, desde la esquina allí la tierra de la sandía, el Pacú, desde Sauce, mi pueblo natal a traerles humildemente nuestra música de corazón espero que les guste, como siempre muchas felicidades para todos que tengan un comienzo de año espectacular que el año que comienza sea lleno de realizaciones lleno de trabajo, de salud, de amistad y sobre todo de chamamé en el corazón comenzamos chamamé estás en la sangre y también en mi corazón con guitarra y acordeón te vamos a homenajear para que zapatee la gente en Toropichay y le peguen un lindo sapucay ¡Arriba los corazones! ¡Muva, mueva, 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 mueva! ¡Arriba la gente de Cacatí! ¡Como Pichay 2021, 2022! Ya que el año pasado no se pudo hacer están juntándonos unos años de trambuclear ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Cacatí! ¡Arriba! Vamos la gente de Rosario Vamos a ver estos filmaciones La gente de Lomas Salud a una vez Gracias amigos Lomas Próximo 30 de diciembre Estamos Baila, baila, baila Baila, baila Vamos a baila Baila Baila, baila Vamos a aflojarle que nos sigue Baila, baila Baila Vamos, Jorma Vamos, Jorma Baila, baila A la gente de San Miguel Los amigos de Concepción Corrientes La gente de Salá Los amigos de Itaibate Mueva, mueva, mueva Y este sí con túmulo, señor y señores, Juan Carlos Benítez Ahí bailan los chicos de Corrientes, capitán Mueva, mueva, mueva Más mayor de Corrientes Bailando, bailando, bailando en esta tarde, espectacular Especial para el baile y el sabato Especial para el sabato, el baile y el sabato Bailando, 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 Arriba todo el pichay, vamos, vamos Con el baile, con el baile Eso va, ay, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir, voy a partir Voy a partir Voy a partir, 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 voy a partir Voy a partir Voy a partir, 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 voy a partir Voy a partir Voy a partir, voy a partir, voy a partir Voy a partir a su corazón la invité en esquina a comer pan y me fui vendiendo hasta el maracú la llevé hasta el río y le hablé de amor pero ni siquiera me presto atención que estaba perdido no sabía qué ser cuando de repente y la compité con un chame y la compité con un chame ¡Sapatías! ¡Taco, taco, 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 taco ¡Taco, taco, 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 ¡Vamos a ver! ¡Sapa! 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 ¡Y nos ha quedado en la ciudad! ¡Arriba el toro Pichay! ¡Arriba la familia Garanzas! ¡Eso! ¡Ahí está el hombre que tiene al mes! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! Espectacular hoy la noche 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 Espectacular hoy Espectacular hoy la noche Espectacular hoy Espectacular hoy Espectacular hoy la noche 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 Espectacular y Espectacular hoy la noche 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 Espectacular Espectacular hoy la noche 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 El primer empachado con cerveza y todo lo brinda Hacemos un par de pedacitos más Eso, dos románticos más Y volvemos al taco y suela para despedirnos Así se oye, así se sabotea Ahí está el chaqueño que suela, se cuela, va a ir Taco, 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 taco Un day taco, un day taco Un day taco, un day taco Un day taco, un day taco, un day taco El ajeno recorriendo a los peores del chame Suela, 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 suela ¡Esa! ¡Esa! Suela, suela, la valija zapateando Bailando, mirándose a los ojos Para compartir este tema especial A ver si se acuerdan Cantorado junto ¡Vice! ¡Jejeje! Que se escuche el zapotei de corazón ¡Jejeje! 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 Bez定a,mbolu students cloudfool para la протécimen ¡Jejeje! 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 Cain rieje! Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Y ya no te sirvo, amiga, si no te importa lo que siento por vos Agarro mi calza y me voy Agarro mi calza y me voy No se falta que me mientas Ya hace rato me di cuenta Que ya no me quieres más Si tu amor se ha terminado No sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Yo te quise de mil modos Y aunque siempre te di todo Todo lo que antes de venir Y hoy que triste ya me alejo Con el alma doloría Me despide tu expresión Que eso todo me hace sentir Dame mi ropa y me voy Para que seguir sufriendo Tal vez ya pasare el tiempo Y ya volví Y ya volví Como dice Lo grito del planeta Entre los sueños ¡Nuevo! 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 ¡Vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Suega, suga, 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 suga! ¡Suega! Gracias por sus aplausos, su alegría, su cariño, su corazón. ¡Atención, buenísimo! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Algunos más y nos vamos, nos despedimos. ¡Suega, mi viejo! No importa cómo te nombres lo importante que te quiero, te llevo el mío, te vaya recordando tus consejos y hasta todas tus anécdotas con cariño las comento. Junto a mi madre me diste la vida y los sentimientos y modelaste de chico mi infancia y mi crecimiento. Al llegar mi adolescencia, al llegar mi adolescencia me enojé con vos un tiempo, porque no entendí que eras un hombre de carne y hueso, que eras un hombre normal con virtudes y defectos y creí saberlo todo, papá, y no comprendí tus retos, que solo querían guiarme por el camino correcto. Y ahora que tengo mis hijos no sabes cómo te invierto y trato de inculcar en lo que me enseñaste, viejo, amor, educación y sobre todo, y sobre todo respeto. Papá, papá, papá me gustaría por lo menos un momento volver a ser un niñito para decirte te quiero, que me estés en tus brazos, que me des un beso tierno, el mismo que me brindaba para anullarme los sueños. Por eso les pido a ustedes, amigas y amigos, si tienen vivo a su viejo, visítenlo, abrácenlo, díganle mucho te quiero, díganle mucho te quiero, porque el día que omanó, el día que omanó ya es tarde para acordarse de eso. Y si no hay desgrisa que tu papá ya está muerto, seguro estará presente en tus mejores recuerdos y estará con vos llorando junto a Dios allá en el cielo. Por eso que no te olvido a vos, mi querido viejo, que tengo siempre contigo con tus queridos nietos, a los que a veces malcriabas como todo buen abuelo. Gracias por darme la vida, por enseñarme a ser bueno, gracias por tu sacrificio para brindarnos un pecho, gracias por ser un amigo, gracias por darme tu aliento y ser simplemente mi padre. Beso a Dios, beso a Dios, se lo agradezco. Gracias. Nos vamos, dedicamos nuestro corazón, mis amigos, y uno de los temas que últimamente nos están dando muchas satisfacciones, lo grabamos allá por el 2019, este material discográfico, y dice más o menos así, a ver si me ayudan con el Zapocai, y las amigas, los amigos de donde estén, me preguntan por qué tomo. No se escuchó de a ver los hinchas de boca, me preguntan por qué tomo. Y los hinchas de arriba, me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte, pues no quiero acostumbrarme a tener que soportar el dolor de no tenerte. Ahora sí, de corazón, bien arriba, vamos con los Pichay, Zapocai. Y las palmas, 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 y bailamos todos hasta el final, para Milda. ¡Gracias! 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 Me preguntan por qué tomo. Y no me van a olvidarte, cuando quiero acostumbrarme a tener que soportar el dolor de no tenerte. Y no me voy a olvidarte, no son buenas compañías, pero siento que me muero, si me falta mi presencia, en mi noche es la agonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Por tu culpa lo tomado, me lastima tu recuerdo. ¡Gracias! 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 Por tu culpa lo tomo. Por tu culpa lo tomo. ¡Gracias! Por tu culpa lo tomo. Si. Ahora si. Un canchadito de clásico para el zapateo. Hasta que las venas no ardan. Samba, 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 samba Samba, 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 s ¡Ay, cómo se va a bailar, ché! ¡Y se ve esa manera! ¡Ay, cómo dice! ¡Buenas bebidas, buenas bebidas, buenas bebidas! ¡Truega, truega, 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 truega! ¡Truega, truega, truega, truega! ¡Vamos! ¡Buenas bebidas! ¡Y se ve esa manera! ¡Te ve esa manera! ¡Faiza! Una tarde inolvidable, quiero decir Puros sentimientos a los deseos Nos vamos, nos vamos, orgullosos de estar con ustedes Gracias, Mario Alarza y toda la familia de la danza Gracias, Roberto Filmación ¡Faiza! 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 ¡Avanten las rodillas! ¡Vamos! ¡Gracias, Toledo! ¡Ahí están los chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare un poquito la música! ¿Dónde están las palmas de ustedes? Nuevamente, están los hinchas de Boca Están los hinchas de River La hinchada grande del chamomé ¡El Toro Pichay! ¡Vamos a abrir juntos, si Dios quiere Un 2022 lleno de alegría! A ver si lo corremos con el chamomé ¡El bicho también! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Y el último ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos! ¡Los vamos para el chamo! ¡Gracias! ¡Ven hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Ven hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Felicito, a los amigos de la Pampa, la Pampa tiene el augur. Y la perdillera, los barrios, que fuerza te hace ni a tu para ponerlo hasta quedarte. ¡Esa! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!